Hola, hoy que sea el Harry Potter Day, internacional Harry Potter Day, se celebra el aniversario de la batalla de Hogwarts, donde se acabó con Voldemort. Y me pareció muy bien para enseñaros esto que nos ha llegado, que por fin vendemos la saga de Harry Potter, novela, pues tenemos una edición muy chula que hemos conseguido y os la quería enseñar. Viene en esta cajita tan molona, con estas cositas doradas, para que los tengas así en su sitio. Y luego, a ver si las puedo sacar. Mira, mira que dorados, que maje que todo. Es de salamandra. Y también a principio con un mapita. Pues así, con todos ellos. Vamos a ver las puertas. No, este es mejor. Nosotros que lo haces cuesta más. Bueno, el cáliz de fuego también molé. Mola, ¿eh? Ay, porque está muy bien albuntar su gasquillo. Qué guay. Mola. Doe. Doe. Uh-huh.